El sol, que muy prontito, falta muy poquito para que llegue a nuestro país. Luis Miguel se está preparando, es más, agregó una función nueva en Jeva. Aquí tenemos todo el informe. La pasión por Luis Miguel no se detiene en nuestro país. El ídolo mexicano ya tenía previsto dar cuatro shows en Buenos Aires y acaban de confirmar un nuevo recital. Sus presentaciones en Buenos Aires arrancan el 21 de octubre con una gala en la rural para continuar en un marco más popular el 23, 24 y 25 en el Estadio Jeva. A estos shows hay que sumarle uno más, el 26 siempre en Jeva. Luego recorrerá el interior del país en distintas localidades como Atención, Rosario, Metropolitano, 28 de octubre. Córdoba, Orofeo Superdomo, 29 y 30 de octubre. Mendoza, Arena Maipú, 1 de noviembre. Perdón, Arena Maipú, 1 de noviembre. Tucumán, Estadio Central Córdoba, 4 de noviembre. Posadas, Club Atlético Posadas, 6 de noviembre. Cabe recordar que en la Argentina Luis Miguel durante su última presentación rompió récords ya que su gira convocó a más de 250.000 personas y a nivel mundial sumó más de 220 conciertos durante dos años recorriendo España, Sudamérica, México y Estados Unidos. Los batte récords en la Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oro de ley y y Bésame Bés 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 Bés